La polémica en la política municipal tenía dos nombres estos últimos días, Agustín Juárez y Fernando Tellado. El portavoz de UPyD se hacía eco a las redes sociales de que el sueldo del alcalde era superior al del presidente de Cantabria. Juárez, el pasado jueves, demostraba que la mejor defensa sigue siendo un buen ataque. ¿Qué es lo que cobra el presidente de Cantabria? Mira, yo cobro 66.000 euros. La antigua corporación, me parece que nosotros nada más entrar, bajamos el sueldo, bajamos los cargos de confianza, en concreto de 76.000 o 77.000 a 66.000, me parece que en torno a un 18.000 o un 19.000. Yo creo que los vecinos tienen derecho, y como he dicho en la ley de transparencia, que esperemos que se apruebe pronto, a saber no solo lo que cobramos, sino también yo creo que deben saber lo que hacemos los responsables. No solo lo que cobramos, lo que hacemos. Y sabremos lo que cobran todos. Uno de los que más les gusta en las redes sociales es el señor Tellado, que cobra 47.000 euros. Nosotros vamos a poner en marcha un proyecto para que los concejales también fichen. Los concejales también fichen. Es a título simplemente orientativo, no tienen ninguna obligación de fichar, pero vamos a poner que los concejales también fichen y ver si los concejales que tienen dedicación completa o media dedicación, pues en qué empleamos los 47.000 euros del señor Tellado. Caso concreto del señor Tellado, que además no participa en ninguna de las actividades del municipio, porque los otros grupos políticos pueden participar en la vaquilla de no sé dónde, el acto cultural de no sé dónde, pero el señor Tellado, el tiempo que no está en la oficina, poco o mucho, yo creo que poco, que no está en la oficina, está haciendo bastantes cosas para el partido a nivel nacional y son 47.000 euros. Este señor es el que más lo dice en las redes sociales. Y es que no hay mejor defensa que un buen ataque. Reitero, yo cobro 66.000 euros, trabajo todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y todos los fines de semana, y bueno, pues sé que hay muchas familias que lo están pasando mal y que les parecerá una barbaridad. Y reitero, estoy dispuesto a una vez que se someta una ley de transparencia, que cada uno cobre en función de lo que desarrolla, la responsabilidad que tenga y el trabajo. Y ahí estaré el primero, como he estado siempre. Fernando Tellado defiende no solamente su trabajo, sino su actividad en las redes sociales. Y acerca de su salario, afirma que se aprobó en pleno. La verdad es que no sabía si responder, porque como él ha dicho que es como defensa ha utilizado un ataque sin dar explicaciones, yo lo único que quiero decir es que UPyD parece que le molesta que se haga oposición desde el día 1, desde el que hemos entrado. Además, parece que lo comenta algunas veces. Y nosotros, si nos han elegido precisamente los ciudadanos, un partido nuevo, distinto, a priori, como la gente piensa, pensaba, y pensamos hacerlo valer, que es distinto, es para demostrar que se puede hacer política de una manera distinta. Y es curioso que esté hablando de sueldos cuando los sueldos a día de hoy los ponen los alcaldes. Son sueldos que ha puesto él. Nosotros precisamente en UPyD lo que pedimos es que haya un baremo. Que no lo hay, es que no hay baremos a día de hoy. Lo que estamos pidiendo es que se haga un baremo y que se establezca en base a población, en base a renta, y que no puedan decidir los alcaldes a través de la corporación qué sueldos ponen. Y si se habla de qué sueldo se gana o se deja de ganar, son sueldos que ha decidido el alcalde. Nosotros le propusimos nada más entrar, le propusimos una reducción del 25%, que curiosamente aplicó un 23% a la oposición y un 5% al equipo de gobierno. Ahí se quedó tan feliz. Y bueno, pues eso alguna vez se lo recordamos, que hay austeridad, pues tiene que ser pareja para todos, que es lo que no hizo en su momento. También presentamos una moción, el que habla de transparencia, por la autoridad en la transparencia, como primera moción en el primer pleno y la votó en contra. Nosotros trabajamos, hemos entrado dos concejales, solamente uno con dedicación, como bien ha dicho, y el único que tiene dedicación completa soy yo, que, bueno, eso que dice de las responsabilidades en el partido, yo defino una estrategia en redes y ya. Y pues no me emplea ni medio minuto al día, ni medio minuto a la semana. A las vaquillas va a quien le apetece y a quien le da la gana. Nosotros preferimos, entendemos que nos pagan por otra cosa y solo una cosa más. Hay una cuestión, sobre todo, de respeto. Tanto a don Agustín Juárez como al resto de los concejales estamos ahí porque los vecinos nos han puesto ahí. A quien rendimos cuentas no es al alcalde de Collado Villalba, los concejales de la oposición. Tanto él como los concejales de la oposición rendimos cuentas a los vecinos, tanto cada día y especialmente en los momentos de las elecciones. Nosotros ejercemos como acto de transparencia el decir cada día lo que hacemos. De hecho, no hace falta, por ejemplo, poner un sistema de fichaje. A mí, si quiere, se lo puedo ahorrar porque todos los vecinos que me sigan en esas redes sociales, que parece que le molestan tanto, saben a qué hora llego al ayuntamiento, si estoy luego reunido con alguien en el coronal, porque yo lo comparto absolutamente todo. Y eso es una medida de transparencia que también entendemos que es positiva, es un puntito más.